Estos son los monos de prevención individual que el personal del meisoero utilizaría para atender a un enfermo de ébola. De dos tipos, unos de tipo 4 y otros de tipo 3 que son de mayor protección y no dejan pasar líquidos ni aunque sea a presión. La unidad tiene más de 300 equipos en stock, una cifra suficiente para 12 días de atención a un paciente. Estaríamos hablando unos 8 trajes por persona, 3 personas, unos 25 trajes día. Por encima de 300 en la actualidad. No voy a poner en duda su palabra, pero a mí me gustaría verlos y saber dónde están, porque desde luego en la unidad no están. De hecho, de momento los talleres se están impartiendo con estos monos que no son los adecuados, como así reconoce el propio gerente. No son los trajes que se usan ante un determinado caso, son trajes que en un momento pasamos a la gente para que aprendiera lo que es la mecánica de ponerse y quitarse el traje. ¿Cómo van a practicar los profesionales con ese traje cuando ni siquiera es el traje que supuestamente se va a usar? Si llega a venir algún caso de ébola, que espero que no. Aunque la dirección asegura que los cursos comenzaron en agosto, el responsable de la unidad ha reconocido que las prácticas son recientes. Aún así, matiza que los profesionales están preparados. Que no hayan recibido formación práctica en el lugar no quiere decir ni que no tengan formación ni que no se les haya dado. Se les ha dado formación en aula y muchos de ellos tienen formación propia. Al personal se les está formando desde finales del mes de agosto. Eso no se ha dado. Los talleres prácticos han empezado ayer. El Chubia ha solicitado otros 300 equipos que esperan recibir en un mes.